El número de parados bajó en 39.012 desempleados en abril, su mayor retroceso en este mes desde el año 2012, cuando sólo descendió en 6.600 personas, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo, que ha destacado que en los últimos dos meses, marzo y abril, cerca de 100.000 personas han abandonado las listas del paro. En abril de 2020, en pleno estado de alarma y con los ciudadanos confinados, el desempleo subió en 282.000 personas, siete veces más que en abril de este año. Con este retroceso del paro, el segundo consecutivo, tras el de marzo, el volumen total de parados alcanzó al finalizar el cuarto mes del año la cifra de 3.910.000 desempleados, con lo que se mantiene por debajo de la cota de los 4 millones. Por su parte, la Seguridad Social ganó en abril una media de 134.000 cotizantes respecto al mes de marzo, lo que situó el número total de ocupados en 19 millones de cotizantes.